Hola a todos, yo soy María Juliana de Latin Leap y estoy aquí con Juan Carlos Pérez, CEO de ReInvented Schools y uno de nuestros EdTech Advisors en Latin Leap. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias. Y gracias por la invitación también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo empezaste este camino de la educación y el emprendimiento? ¿Cómo empezaste? Muy cercanos en Estados Unidos, que también eran economistas, se meten en el mundo de la educación a través de una organización que se llamaba Teach for America, que reclutaba a profesionales que no habían estudiado educación justamente para insertar talento en un mundo en el que se necesita mucho talento. Voy entendiendo un poquito cómo funciona la dinámica en Estados Unidos de esta organización y de la respuesta más en torno educativo. Y en resumidas cuentas, el chip de abrir Teach for Ecuador o Enseña Ecuador se empezó a cocinar. Termino abriendo en el 2012 la fundación en Ecuador que se llama Enseña Ecuador, de la cual ahora yo soy solamente miembro de la asamblea, después de haber sido ocho años el director ejecutivo. Con la idea justo o el convencimiento de que la transformación más importante a nivel de sociedades se va a dar si transformamos educación. Y para eso me hacía mucho sentido la idea de atraer talento a este sector. Es un sector que no siempre es el más atractivo en relación a comparación con otras posibilidades profesionales y generalmente olvidado. Entonces me llamó mucho la atención, Enseña Ecuador se enfocaba en eso, en tener un impacto dentro de aulas y escuelas, sí, pero como objetivo principal generar un movimiento de líderes y de talento que empieza a trabajar por educación. Eso en Latinoamérica nos hace falta un montón, ya capaz hablamos más adelante de eso. Y a través de la experiencia en Enseña Ecuador, es que yo ya estoy inmerso en cómo funciona el sistema público de educación en Ecuador, qué opciones hay en el sector privado. Y a través de la red mundial de Teach for All, a la que Enseña Ecuador pertenecía, tengo la oportunidad de darme vueltas por el mundo, viendo sistemas educativos distintos, colegios distintos, qué está funcionando, dónde estamos más quedados. Y empieza también a generarse ese chip de que si queremos acelerar el impacto en Latinoamérica, en el sector educativo tenemos que empezar a tener cosas muy visibles y rápido. El cambiar el sistema público a través de Enseña Ecuador nos iba a tomar mucho tiempo. Es un proceso de cambio sistémico muy complejo. Y la educación requiere de muchas aristas que empiecen a moverse. Y terminamos convencidos con alguna gente de que colegios distintos, colegios innovadores, colegios disruptivos en Latinoamérica o en Ecuador directamente, iban a ser catenizadores más rápido de algún tipo de cambio. Entonces, salgo del mundo de la fundación, del mundo más en colaboración con el sector público y decidimos que la nueva apuesta con este grupo de inversionistas y de gente es, como te digo, colegios que hagan las cosas distinto rápido, que se vean, para luego ojalá escalar el impacto hacia el sector público, donde obviamente es donde más se necesita luego este impacto. No vamos a hacer nada si es que esto se queda en el sector privado como estamos ahora, sino escalamos luego hacia lo que el país necesita, ¿no? Entonces, eso en muy resumidas cuentas, cómo estamos hoy en ReInvented Schools y los proyectos que estamos manejando. Sí, muy interesante. ¿Y cómo hace ReInvented Schools para innovar en ese sistema educativo? O sea, hablas de un sistema, de unos colegios disruptivos, ¿cómo innovan y cómo cambia ReInvented Schools ese sistema tradicional? Bueno, lo que hicimos, como te decía, fue darnos una vuelta por muchos modelos. Finalmente, hay mucha evolución en términos de metodología, de formas de operar de colegios, y escogimos algunos elementos, entre esos uno muy fuerte de lo que hacemos ahora, basado en Colombia, que se llama Educación Relacional. Tenemos un aliado metodológico que está en Bogotá, que se llama el Colegio Fontana. Y lo que buscamos fueron colegios que rompían los esquemas de lo tradicional, que es lo que se viene haciendo en su gran mayoría en países como Ecuador, entonces, colegios que pongan al estudiante en el centro como persona, que no se enfoquen tanto en el desarrollo académico como ha sido más tradicional, colegios que se adapten completamente a cada estudiante, en vez de que cada estudiante tenga que adaptarse al mismo colegio que nos han venido ofreciendo por décadas, colegios que tengan una oferta distinta, que tengan un objetivo distinto. Entonces, y que operen finalmente distinto, que se construyan distinto, si tú vienes a ver la infraestructura que tenemos aquí, es muy distinto a lo que un colegio tradicional se vería. Entonces, son como te decía, esas victorias visibles rápidas, que si viene, como vino la ministra de Educación acá hace tres semanas, se da cuenta de que algo distinto está pasando. Obviamente, en el tiempo vamos a tener que comprobar que esto tiene resultados y ese es un reto gigante en el mundo educativo, medición de impacto y demás, pero creo que el concepto de evolucionar colegios hacia nuevas tendencias fue interesante y la pandemia más bien para nosotros fue un hit, porque todo el mundo empezó a visionarse qué está pasando. Los padres de familia de repente estaban en colegios virtuales entendiendo qué pasaba de verdad con sus hijos por primera vez en un colegio, primera vez que el papá entró a ver qué pasaba en un aula de manera virtual, pero por lo menos lo hacían. Entonces, vino un cuestionamiento muy grande y en sitios como Latinoamérica, que la conversación educativa está trazada a décadas, la pandemia hizo que cierta la conversación se acelera. Entonces, proyectos como este de repente tienen la aceptación de público muy conservador latinoamericano, que antes no se hubiera cambiado colegio nunca, ahora dispuesto a aprobar un colegio donde le dice que la felicidad de su hijo va primero a que si su hijo aprende matemáticas o no. Eso hace tres años en Ecuador teníamos cinco alumnos. De repente acá tenemos una demanda importante por esta nueva filosofía. Ok, entiendo. Entonces, se trata como de, si tú encuentras un talento en el niño, poderlo como potenciar, potencializar, como te dice. Sí. O sea, en el fondo, el resumen es que el proceso formativo o educativo del niño a lo largo de los 14 años que está en el colegio, no es un proceso académico. Lo académico es simplemente una excusa y se tiene que cumplir para el desarrollo como persona de este individuo, respetando sus intereses, sus gustos, sus ritmos. El objetivo final es desarrollar autonomía en el estudiante, que se prepare para el mundo, que le viene, que sepa tomar decisiones, que sepa que le gusta, que no le gusta, que tenga la madurez para afrontar un mundo que va a ser complejo. Eso no es académico. Entonces, si a través del académico nos enfocamos en desarrollar estas habilidades blandas, le dimos un giro completo al proceso o al objetivo de estar en un colegio 14 años. Me importa menos si aprendiste el trinomio cuadrado perfecto, que antes, para que yo me gradué, era una obligación. Me importa más que a los 18 años que estés listo para tomar decisiones en tu vida. ¡Wow! Muy interesante. ¿Y cuáles crees que son los mayores retos en Colombia y en Latinoamérica en el sector educativo? Esa es una pregunta grande. Creo que, como sistema, estamos estancados en Latinoamérica. Si bien hay países que están haciendo esfuerzos para evolucionar más rápido que otros, el acceso a una educación de calidad en general es muy limitado. Entonces, hay un problema gigante de acceso. Nosotros podemos proponer, como te digo aquí, cualquier iniciativa privada en un colegio chiquito de inicio o una red de colegios no importa, pero seguiremos siendo una minoría total de lo que está pasando a nivel país. Y no haces nada si 2.000 personas están formadas distinto y la mayoría no. Entonces, creo que hay un reto de escalabilidad gigante de cómo hacemos las cosas bien a nivel de impacto general. Y para eso necesitas sistemas, necesitas políticas distintas de intereses distintos, que es un barco gigante de girar. Por eso yo terminé en el sector privado innovando a nuestro ritmo, porque la escala es grande. Creo que hay un, más allá del tema de acceso, que es importantísimo, un tema de calidad. Como te decía, lamentablemente, el sector educativo no ha sido el centro de talento en nuestra región. En educación termina mucha gente porque es lo último o lo fácil y no es la primera opción de gente que quiere hacer las cosas bien. Eso es un problema, porque terminas teniendo docentes o directivos que no tienen los incentivos correctos para sacar adelante a la formación de nuestra sociedad. retos económicos también. No le hemos dado prioridad a la educación desde hace mucho tiempo. La profesión docente en nuestra región, muy mal remunerada, resulta en que no hay talento. O sea, son como varios elementos que hacen que estemos en un hueco bien profundo y que la solución no sea nada fácil. Y luego tienes países o tendencias políticas, como pasó en Ecuador por mucho tiempo, y ahora se está replicando en Latinoamérica, de centralización, por ejemplo, de que de repente todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades y no nos damos cuenta que estamos matando la innovación. En Ecuador, por mucho tiempo ahora, el sistema educativo está centralizado. Bueno, hasta hace un par de años. Y eso te hace que el niño desde el oriente hasta la costa tenga el mismo currículo, tenga los mismos tiempos y cuando son gente totalmente distinta. Entonces, innovación, autonomía, no se fomentan para nada. Hay retos gigantes. Y luego, retos chiquitos a nivel operativo en colegios, que también podría hablar, pero capaz son menos relevantes ahorita. Ok, entiendo. Entonces, tú ves también un gap muy grande entre la calidad de la educación pública y privada en toda Latinoamérica. ¿Crees que eso es como un pattern que se repite en todos los países? Sí, en Latinoamérica seguro. Creo que está claro que los colegios privados de alto estrato generalmente son los colegios de mayor rendimiento en nuestra región. lamentablemente la que en menor acceso tiene nuestra población, ¿no es cierto? Y tienes un sistema público que tiene resultados muchísimo más bajos en promedio, dependiendo de la región o, ¿no es cierto?, el distrito donde estés, en qué país. Pero sí, el gap es gigante. Entonces, sí creo que iniciativas privadas que tienen la posibilidad de innovar, que tienen la posibilidad de intentar cosas mucho más rápido que el sector privado, perdón, que el sector público, pueden ser catalizadores en el tiempo para empezar a probar cosas que funcionen en el sector público. pero son sistemas que vienen a nivel público desde hace décadas superando de cierta manera significados de profesores, como te decía, retos financieros, sistemas casi irrompibles de no meritocracia, sino de poder político dentro del Ministerio de Educación, etcétera, que hacen que la cosa sea compleja. Y por eso yo creo que los colegios privados terminan casi siempre sacándole ventaja al sistema, porque el sistema se demora demasiado en evolucionar. Claro. Bueno, pero también con iniciativas pequeñas, poco a poco se va transformando el sistema, como tú vas diciendo, y puede que empiece en el sector privado, pero luego también pueden haber startups dirigidas al sector público. Por ejemplo, te quería preguntar, pues tú que tienes mucha experiencia como un tip, si una persona tiene una idea como de cómo innovar la calidad de los colegios públicos en el país, ¿cómo crees que debería operar? Porque hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, tú puedes iniciar esa campaña tú mismo, liderarla, y buscar inversionistas privados, puedes buscar campañas del gobierno que te financien ese programa que tú estás pensando, esa idea, o puedes proponerlo directamente al gobierno para que sean como las entidades del gobierno, las fundaciones, o, sí, no sé, como las entidades locales de cada región que lleven a cabo ese proyecto. ¿Cuál es la forma más efectiva como de llevarlo a cabo? Buena pregunta. Y mi experiencia, como te decía, estuve en el un lado y ahora estoy en el otro lado. Estuve en el lado más público trabajando desde una fundación que recaudaba fondos del sector privado para impactar en el sector público y ahora con inversionistas del sector privado. Si bien puedes encontrar la manera de generar impacto, sea fundación, sector público o privado, creo que hay que entender cuáles son las facilidades que vas a tener y las dificultades que vas a tener en cada uno de esos mundos. Por ejemplo, el sector público está sujeto a coyunturas políticas, está sujeto a presupuestos, entonces por más que tu fundación o tu proyecto tenga o tu iniciativa con cualquier ministerio que hayas firmado en ese momento tenga hasta buenos resultados, puede ser que en dos o tres años eso se termina porque viene otra coyuntura política y no hay continuidad. Eso es la historia de Latinoamérica y te puedo dar nombres de fundaciones en educación en diferentes países de Latinoamérica que empezaron con todo, con X gobiernos y a los tres años cerraban y no podían continuar porque se cambiaron las prioridades nomás. Y eso fue una de las razones esta falta de estabilidad o falta de planificación a largo plazo en el sector público se choca directamente con procesos educativos que son procesos de largo plazo y el convencimiento con el cual yo me transformo en el sector privado es que la sostenibilidad es mucho más garantizada si es que tienes algo privado con capital propio con objetivos que no dependen de la coyuntura política sino de voluntades que realmente quieren hacer las cosas bien es más fácil y si dependes y a nivel de financiamiento que era un reto financiante para todos los que hacemos de la educación el depender de empresarios o de gobiernos es muy complejo se vuelve una tarea británica y muy exhaustiva el tratar de conseguir fondos para generar impacto y eso como a mí en ocho años eso fue algo que me consumió mucho ahora desde el sector privado si bien queremos generar impacto también generas autosostenibilidad de una manera mucho más efectiva entonces ¿qué estamos pensando en el Venture Schools? si nos ha tocado empezar en el sector privado en colegios de estrato alto donde obviamente vas a generar un margen donde hay gente que tiene un incentivo para invertir y no solo donar o contribuir al país encuentras incentivos para todos pero que si generan en su momento fondos o utilidades podrás ser tú mismo quien decide cómo invertir eso ya no dependes del gobierno o de algún empresario sino tus propios proyectos a nivel privado generan fondos para generar impacto después entonces esa ¿dónde empezar? creo que hay que volviendo a la pregunta ¿dónde empezar? habrá que entender bien qué oportunidad qué proyecto tienes pero sostenibilidad en nuestra región si no eres privado es muy difícil hoy si alguien me pregunta y tengo gente de la enseñe Ecuador que ha intentado generar proyectos ¿cierto? yo me inclinaría a que es más fácil empezar si tienes un buen proyecto por el sector privado a depender de todas esas variables tan intangibles a veces del sector público ojalá el ambiente público fomente mucho más la colaboración con lo privado eso es algo que está iniciando en Ecuador con fuerza ahora con el cambio de gobierno que tuvimos estamos a la expectativa por ejemplo pero como te digo si mañana vuelve a cambiarlo hoy podemos ser pro-raigmented schools desde el ministerio de educación pues en dos años somos vetados completamente así que no es tan fácil y es un punto muy importante el que tú mencionas porque está mostrando cómo son en realidad los startups y esas iniciativas privadas que están transformando la sociedad y pues llevando al progreso e incentivando el progreso bueno y quería preguntarte también ¿qué crees que hace falta para mejorar la calidad si tuvieras que mencionar una cosa que crees que es lo más importante para mejorar la calidad de la educación en Latinoamérica si me preguntaban esto hace cinco años que hubiera dicho que mi convencimiento era que los docentes eran el factor más importante en el sistema educativo y donde teníamos que invertir mucho en capacitación en incentivos etcétera creo que el convencimiento ahora a nivel global o la tendencia es que el liderazgo educativo es donde tiene que empezar a generarse quiénes son los directores de escuelas quiénes son las autoridades a nivel distrital o etcétera que están tomando decisiones y cuáles son sus incentivos porque eso va a marcar la pauta de cómo luego operan los colegios entonces yo creo que donde me enfocaría muchísimo es en la generación de un mejor colectivo de liderazgo educativo a nivel país atracción de talento buenos incentivos buena capacitación para que tomadores de decisión tanto a nivel digamos más burocrático en ministerios y demás como en posiciones de liderazgo en colegios estén muchísimo mejor preparados para guiar la experiencia educativa que luego ya tiene el profesor o el cliente final nuestros niños creo que tenemos que enfocarnos muchísimo en eso en quiénes cuál es el talento y cuáles son las capacidades que tiene a nivel de liderazgo educativo este sector ok y cuáles crees te doy un ejemplo en que ahora ya manejamos nuestro colegio propio tenemos un colegio un convenio con un club de fútbol importante tenemos un convenio de administración con un colegio de estato bajo en una fundación donde nosotros como reinvented schools estamos tratando de inyectar mayor soporte es a los directores de esos colegios o sea empieza porque ellos estén capacitados y tengan las directrices claras para luego tratar de mover su propio barco en cada colegio ok entiendo sí muy interesante y como crees que una iniciativa o un startup es exitoso es decir cuáles crees que son esos criterios o cualidades que tiene que tener para que en realidad tenga un impacto creo que primero tener un un diferenciador o un un esquema de generación de valor muy claramente definido creo que tienes que entender el mercado y entender dónde cuál es el nicho que tú vas a tocar y si es que hay esa necesidad y tú tienes la capacidad de 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 llenar esa necesidad creo que es clave que a partir de un objetivo claro haya estrategias claras creo que muchísimos emprendedores ahora tienen un sueño pero no tienen idea lo que significa aterrizar ese sueño a nivel operativo y a veces peor a nivel financiero soñar es gratis y creo que ahora en Latinoamérica hay una tendencia gigante a nivel de 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 emprendimientos todo el mundo quiere emprender ser su propio jefe startups por todo lado pero del sueño a la operación hay una brecha muy muy grande y ahí es donde la mayoría se queda entonces una importantísima o sea con objetivo claro con estrategia clara y con números muy claros finalmente si no tenemos números no vas a lograr nada recién ahí poner a prueba creo que es difícil sin tener elementos muy claramente definidos ahora yo soy bien escéptico de lanzarse a la piscina sin sin argumentos y creo que eso es algo que está pasando mucho aquí en Latinoamérica se ponen restaurantes donde sabes que el porcentaje de éxito es uno de cada diez y todo el mundo se está poniendo restaurantes o sea como donde está la coherencia de alguien que investigó un poquito acerca de eso o donde están los números que respaldan entonces creo que una planificación previa y un nicho de mercado que te permita atacar con un diferenciador es importante no sé si eso responde tu pregunta fue muy general y pues creo que hay muchos retos que tú ya has mencionado en Latinoamérica donde pues hay también muchas oportunidades pero sí hay que tener muy claro ese camino y conocer como tú dices el mercado a quien te estás dirigiendo quiénes son los niños de dónde vienen cuál es su background social económico y bueno pues sí creo que como tú dices en Latinoamérica hay millones de oportunidades es cuestión solo de irse a lugares donde hay un poco más de desarrollo y entender cuántas cosas se pueden aplicar aquí ni siquiera hay que inventarse el agua tibia solo cosas que son simples y que funcionan y tienen resultados que hay que traerlas o se pueden implementar un poco lo que el fondo de inversión en el tiempo está pensando qué iniciativas traemos acá para acelerar la innovación educativa en los resultados pero hay que tener muy claro cómo eso se aterriza operativamente financieramente porque si no se te va a caer a pedazos al segundo año empezar es lo fácil requiere un poquito de capital un poco de tiempo gente dedicada y listo el rato de escalar o de crecer cuando necesitas otro tipo de cosas y ya estás adentro se hace mucho más complejo claro bueno muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros fue una conversación en realidad muy importante y muy interesante porque si es algo en lo que tenemos que trabajar en Latinoamérica para pues para el desarrollo y el crecimiento en general de toda la región entonces pues te agradezco mucho este tiempo con nosotros y todos tus conocimientos bueno espero haber aportado feliz de conversar con la que se necesite y siempre dispuesto a conversar de estos temas y felicitaciones por tu propia iniciativa que está teniendo mucho éxito vamos a ver estamos empezando cuando cuando escalemos y lleguemos a hacer lo que queremos hacer ahí las felicitaciones ahorita mucho trabajo por delante todavía bueno pero estás por buen camino sí creo que sí creo que sí estamos contentos y no 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 no